La gripe llegó a Chepén y con eso nos vamos al norte y tenemos este diálogo de tamborete con cajón. Y suena así. La gripe llegó a Chepén. La gripe llegó a Chepén y ha llegado. La gripe llegó a Chepén y ha llegado. La gripe llegó a Chepén y ha llegado a Chepén. La gripe llegó a Chepén y ha llegado a Chepén y ha llegado a Chepén. La gripe llegó a Chepén. La gripe llegó a Chepén y ha llegado a Chepén. La gripe llegó a Chepén. La gripe llegó a Chepén y ha llegado a Chepén. La gripe llegó a Chepén y ha llegado a Chepén. Yo no soy de aquí, soy de más allá Yo no soy de aquí, me dicen el forastero Por eso me andan buscando a la mujer que yo quiero Por eso me andan buscando a la mujer que yo quiero Así Si viste que yo era negro, ¿por qué me diste tu corazón? Si viste que yo era negro, ¿por qué me diste tu corazón? Hoy sonras amargamente, teleronijo, color carbón Hoy lloras amargamente, teleronijo, color carbón Guapi, guapi, Jabilán, no te lleves Jabilán, capi, guapi, Jabilán, no te lleves Mi animal, toma, toma, toma Mi cintura para que la vuelva Levadura, toma, toma, toma Mi cadera para que la vuelva Polvadera, toma, toma, toma Mi cintura para que la vuelva Levadura, toma, toma, toma Mi cadera para que la vuelva polvadera